A bailar y tomar con los neutrales a gozar, que ellos cantan así. ¡Ey! Si quieren bailar esto, busquen una cara de ron, porque aquí están los neutrales y le van a tocar el ron. A bailar y tomar con los neutrales a gozar, que ellos cantan así. A bailar y tomar con los neutrales a gozar, que ellos cantan así. Los compadres tocan el son, y los bailados también, matamoros los cantaban, y los doneros también. Pero aquí están los neutrales, siguen siendo asentí. A bailar y tomar con los neutrales a gozar, que ellos cantan así. A bailar y tomar con los neutrales a gozar, que ellos cantan así. Bueno, bueno. ¿Y cómo es que dicen los compadres? Bueno, los compadres dicen así. Sin angulio no hay nada, no hay nada. Sin angulio no hay nada. Sin angulio no hay nada, no hay nada. Sin angulio no hay nada. Bien, bien, bien. ¿Y cómo es que dicen los callados? Mira, los callados dicen así. Enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú. Enséñame el lunar para ver, enséñame el lunar que tienes tú. Bien, 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 bien. ¿Y cómo es que dicen los mandavos? Mira, los mandavos dicen así. Cada vez que me acuerdo del ciclo, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclo, se me enferma el corazón. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es que dicen los callados? Mira, los callados dicen así. Por el norte, candelay. Por el oeste, candelay. Por el sur, candelay. Por el oeste, candelay. Bien, 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 bien. ¿Y cómo es que dicen los callados? Mira, los callados dicen así. Busquete la tuya, compay. Busquete la tuya. Busquete la tuya, compay. Busquete la tuya. ¡Ey! ¡Ya, piqui, piqui, piqui! ¡Oh, oh, oh! ¡No hay, chicos! ¡No hay, chicos! ¡No hay, chicos!